Esta nueva capa 2 de Bitcoin llamada Zulu actualmente se encuentra en fase de testnet y tiene emisiones totalmente gratis para ganar su airdrop Únete a Zulu y gana Zulu Genesis Points, obviamente hace referencia a que con estos puntos nosotros vamos a poder calificar a su airdrop Entrar a él es muy fácil, simplemente tenemos que conectar nuestra wallet, después tenemos que seguirlos en Twitter, iniciar sesión en el Discord, entrar en su Telegram Y por último colocar un código de referido, te voy a estar dejando el mío abajo en la descripción, así ayudas directamente al canal Adicionalmente Zulu Network ha recaudado 3 millones de dólares de distintos fondos de inversión Una vez que te conectes hay que cambiarnos a la Zulu Testnet, simplemente le damos en agregar red en nuestro metamask y ya está Aquí nos sale el panel, el total de ZGPs que eran Zulu Genesis Points, al parecer la meta es llegar a los 20.000 puntos, supongo que ahí conseguiremos la recompensa máxima Y por acá abajo tenemos el tema de las misiones, son tareas diarias, por ejemplo al registrarte te van a dar 200 ZGP Luego para hacer el check-in te van a estar dando 70 ZGP al día, así que le damos aquí en check-in Y esto se debería verificar al instante, ya lo tenemos Y si desplegamos la tarea nos van a explicar detalladamente de qué se trata En este caso me han dado solo 10 porque dice que cada día se van a ir añadiendo 10 más hasta conseguir en el día 7 70 puntos Y luego nuevamente se comienza con 10 puntos La siguiente tarea es usar la Zulu Fawcett y en su Discord nos van a estar dando 50 ZGP al día Aquí dentro de su Discord, en la izquierda nosotros tenemos que bajar hasta encontrar Testnet Fawcett Luego copiamos la dirección de nuestro metamask, nos venimos aquí y ponemos arroba Zulu, ya nos sale Zulu Testnet Fawcett por acá arriba Lo etiquetamos, espacio y pegamos la dirección de nuestra wallet Se supone que ellos a la brevedad nos enviarían 0.01 Zulu que nos sirve tanto para completar la tarea como también para interactuar con la red de pruebas Esta tarea durante el día se debería verificar La siguiente tarea son transacciones de transferencia Aquí nos dice que tenemos que transferir tokens Zulu a diferentes wallets Cada transferencia que nosotros sacamos vamos a ganar 20 puntos Al completar las 10 vamos a ganar 200 puntos como máximo al día Y las personas que reciban por ejemplo los Zulus que nosotros estamos enviando no recibirán ningún punto Entonces cuando te lleguen los tokens de Zulu nosotros vamos a darle aquí en enviar Y podemos colocar cualquier dirección o enviarlo hacia nuestras cuentas secundarias Entonces vamos a enviar una cantidad muy pequeña Las transacciones de la red también son muy baratas Pero vamos a enviar muy poco porque nos van a estar dando la misma cantidad de puntos si enviamos mucho o enviamos poco Cuando se verifique la transacción nosotros le damos en reiniciar y se nos van acumulando y llevamos 1 de 10 Para poder conseguir los 200 ZGP al día tenemos que realizar 9 La siguiente tarea es realizar swaps en el protocolo AdamSwap Dice que podemos ganar 100 puntos por cada intercambio Y en este caso solo lo podemos hacer 3 veces al día Este es AdamSwap al principio vamos a tener que intercambiar tokens Zulu Por el resto que tenemos por aquí Por ejemplo de Zulu a SATS vamos a colocar también una cantidad muy pequeña Nos daría esta cantidad Después yo recomiendo utilizar otras monedas para realizar los intercambios Ya que si utilizamos Zulu como nos dan tan poquito podemos equivocarnos Colocar una gran cantidad y nos quedaríamos sin pagar las transacciones Aquí nuevamente podemos hacer un swap muy pequeño Lo importante es ir realizando transacciones Ahí ya habríamos realizado los 3 swaps y efectivamente 3 de 3 300 ZGP más La siguiente tarea es proveer liquidez nuevamente en AdamSwap Estaríamos ganando 200 ZGP Entonces ahora nos venimos a pool Y aquí tenemos dos opciones Podemos remover la liquidez si ya hemos añadido O podemos añadir liquidez nuevamente Aquí vamos a seleccionar los tokens que acabamos de intercambiar Por ejemplo SATS con Bitcoin Y nuevamente colocamos una cantidad muy pequeña Ahora si queremos retirar la liquidez le damos en menos Y podemos ir seleccionando desde 1% a retirar Así todavía podremos hacerlo 99 veces más Ahora reiniciamos para ver si se ha completado Y efectivamente 200 ZGP más La siguiente es una de las tareas que más ZGP da al día Hasta 900 Aquí nosotros tenemos que utilizar un puente Y tenemos que transferir activos Tanto BTC Esto estamos hablando de prueba Como tokens BRC20 también de prueba Se puede repetir hasta 3 veces al día Con un total de 900 puntos Para ello nos vamos a venir aquí al puente Aquí nosotros podemos hacer un bridge Desde la testnet de Bitcoin Hacia la testnet de Zulu En este caso tendríamos que enviar Bitcoin Para ello tendríamos que descargarnos una wallet Compatible con Bitcoin y sus testnet Como Unisat Wallet Pero en este caso para no complejizarlo tanto Vamos a intercambiarlo Y vamos a hacer un bridge Desde Zulu testnet Hacia Bitcoin testnet Recuerdan que intercambiamos un poco de Bitcoin Pues bien Vamos a colocar la misma cantidad muy pequeña por aquí Y ahora si que tendríamos que colocar Una dirección de Bitcoin Podrías colocar cualquier dirección que encuentres por ahí O si decides descargarte la wallet de Unisat Pues simplemente copias tu dirección La pegas por aquí Y le das en withdraw Y solo nos quedaría realizarlo dos veces más Ya realicé los tres puentes Además hice uno desde Bitcoin Hacia la red de Zulu Y todavía no se refleja Esta es la tarea que más se demora Así que después de un rato la podemos revisar También obviamente puedes invitar amigos Ir acumulando un poco más de Zulu points En total tenemos 2290 Pero cuando se verifiquen las tareas Deberíamos tener más de 3000 Ahora vamos a hacer un par de cálculos Para ver cuánto nos demoraríamos En alcanzar los 20.000 puntos Así que vamos a sumar primero que todo El registro diario son 200 Más 10 del check-in Más de los 50 de la Fawcett Después tenemos 200 por hacer transacciones Luego 300 por hacer swaps Más 200 por proveer liquidez Y por último tenemos los 900 del bridge Eso nos daría un total de 1860 puntos al día Entonces ahora colocamos 20.000 Dividido por 1860 puntos Y nos estaríamos demorando 10-11 días En llegar a los 20.000 Para poder abrir este cofre Y descubrir qué hay dentro de él Y no tenemos 1760 puntos